¡Suscríbete! 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 Izquierda 5, se abre, 150 Derecha a fondo, sobresalto, sigue al medio, 100 Izquierda 6, sobresalto, sigue al medio, 100 Derecha 6, larga, sobre bache, sigue, 200 Salto, sigue al medio, a izquierda 6, 150 Salto, sigue derecha, derecha 6, muy larga, sobre cima Pache, sigue derecha, 100 Derecha a fondo, sobresalto, sigue derecha, 150 Gran salto, sigue al medio, 150 Salto, sigue al medio, 150 Derecha a fondo, sobresalto, sigue derecha, 100 Salto, sigue al medio, 150 Dima y derecha 6, muy larga, se estrecha, 200 Cuidado, freno fuerte, horquilla cerrada, izquierda, rodeando balas, estrecha, 200 Paches Derecha a fondo, a izquierda a fondo, 150 Izquierda 6, sobre cima, sigue izquierda, 200 Cuidado, derecha 5, sobresalto, sigue al medio, a fuente Derecha 6, sobresalto, sigue al medio, 200 Izquierda 6, sobre cima, larga, sigue al medio Izquierda 6, sobre cima, muy larga, 250 Salto, sigue al medio, 150 Izquierda 6, larga, sobresalto, izquierda 6, larga, sobresalto, sigue al medio, 200 Derecha 6 larga sobre salto, sigue al medio, 200, baches Derecha 5 sobre cima larga, sigue, 200 Baches a izquierda 5 larga, 200 Y meta Derecha 6 larga, sigue al medio, 200 Baches a izquierda 5 larga, sigue al medio, 200